En la paridad del triunfo, dos delincuentes fueron capturados por la policía luego de haber robado una minivan donde iba a bordo una familia. Los ladrones, durante el escape, desataron una balacera. Tenían un solo objetivo, escapar en el vehículo que le habían robado un hombre que iba junto a su nieto de dos años y sus hijas, a los cuales encañonaron para consumar su delito. No les importó dispararle a cuanto policía se cruzara en su camino, ellos simplemente querían jugar. Hicieron uso de un arma de fuego que tenían en su poder, tratando de abatir a los efectivos policiales. Este hecho ocurrió en la avenida Pachacutet en Villa María del Triunfo. Ahí, una familia que decidió bajar en una pastelería para comprar, fue interceptada por estos criminales, que los amenazaron para robarle el vehículo. Ahí es donde me bajaron, me empujó y tomó el volante y el otro dio la vuelta y como disparar al aire. Una vez ejecutado el asalto, los ladrones iniciaron el escape. En ese momento, los agentes de la comisaría de Tablada de Lurín fueron alertados y se inició el plan cerco para capturar a los ladrones. Es en ese instante que se realiza la persecución por toda la avenida Pachacutet, llegando a la altura del pesquero que se encuentra en Villa María del Triunfo. 15 minutos duró esta persecución, en la cual se produjo un tiroteo donde uno de los delincuentes, identificado como Alberto Raúl Cáceres Chumpitazzi, fue herido por un proyectil. Él fue llevado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. En todo momento los efectivos policiales también no respondieron al ataque disparando, producto del disparo, no es que uno de los delincuentes tiene una herida de arma de fuego. Su cómplice, Brian Levano Ochoa, de 23 años, fue reducido y trasladado a la comisaría de Tablada de Lurín. Ambos cuentan con un amplio historial policial. Los dos tienen antecedentes policiales. Uno tiene un ingreso al penal de Ancón por robo agravado y robo agravado con subsecuencias fatales. Los delincuentes serán puestos a disposición del Ministerio Público y serán denunciados por el delito de robo en banda criminal. El Ministerio Público y serán denunciados por el delincuentes policiales.